Damas y caballeros, damos a inicio un evento más aquí en su página Lucha Libre CL11, aquí su servidor Israel Vale, y que más, estamos iniciando, estamos arrancando para reanimar todo lo que se vivió en la arena, Arena Roberto Paz, excelentes luchas que se vivieron en esa noche, y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que también nos está acompañando Alberto Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, estamos muy bien aquí, como mencionas desde la arena de Alberto Paz, en esta lotería letal, este gran evento, que fue una sensacional lucha de inicio a fin, las luchas seleccionadas por la misma afición, así que aquí iniciamos con esta gran lucha que estuvo muy candente y muy buena señores Claro que sí, muy buena Alberto, ahora sí que estamos iniciando, estamos arrancando, a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que nos están acompañando en esta noche, recuerden dejar su reacción y compartir, porque apenas estamos iniciando Apenas estamos arrancando con estas acciones, y ven nomás, como se está dando esta triple amenaza, y se está dando con ese doble castigo Es así, lucha, 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 lucha en desventaja señores, al dos contra uno, sabemos como doblegan hasta que es el príncipe Quetzal, este, este, otro, otro de los príncipes, ¿no? Así que vemos como, los han doblegando, te menciono, lucha en desventaja, vemos como lo mantienen entre las cuerdas, y esto puede ser descalificación Puede ser, pero ahora sí que, el que está impartiendo justicia es el mismo árabe, y nada más y menos, así es como tan solo príncipe Quetzal, está en una situación bastante, bastante complicada Anteriormente ya lo habíamos visto con diferentes vestimentas, en esta ocasión está renovando, está innovando sus vestimentas, ya lo hemos visto en un verde, verde esmeralda Y hoy lo estamos viendo con unas mallas azul con dorado Ese es el vestimenta, ¿no? Que va y no va, no tienes que renovar a cada rato, en cierto momento Sí, 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 renovar Para, para ir, que la gente, dándoles diferente imagen, ¿no? Para que, ahora sí que, vean como evoluciona, ahora sí que, hasta el mismo personaje, ¿no? Pero aquí vemos como, una de acción, te menciono, dos contra uno, lucha en desventaja, vemos como, no cuerdían Y van con esa tremenda pasadita, y esa poderosa contralona, sobre la espalda de este que es, príncipe Quetzal Así es como tan solo lo acaban de dejar caer, lo están castigando, mi buen Alberto Y así es como tan solo lo estamos continuando con esta lucha, el tremendo castigo que se le está dando Ahora sí que, ahora, solamente, no le queda de otra, nomás está riendo, como tan solo príncipe Quetzal Lo están siendo acribillado, no le queda de otra de dar vueltas arriba del cuadrilátero Y está tocando las cuerdas, para sí mismo, buscar la manera de, pues, de que no lo sigan castigando Yo creo que están, están trabajando muy bien, estos dos muchachos, ¿no? Sobre un príncipe, un príncipe Quetzal, que está, exacto, está muy cansado Nuestros muchachos vinieron, así que, con todo a demostrar, porque son, son los que vienen andando De que hablar, vemos como, le clava las rodillas ahí, en el rostro, duramente Y no, no hay reacción, yo no veo reacción, no veo para cuando responda este príncipe Quetzal Lo vemos tirado, ahí en el esquinero Creo que sí, ahora sí que nada más y menos Esta lucha que está en desventaja, como anteriormente lo habíamos mencionado Y ve nomás, como tan solo Al árabe, al parecer, también Les van a impartir justicia Él dice, creo que sí, lo vamos a golpear, lo vamos a castigar Pero árabe, se alcanza a quitar Y afortunadamente Afortunadamente vamos a continuar con esa lucha Y nada más y menos A mi lado derecho, olvidamos a alguien especial El buen Joss Daniels Muchísimas gracias, así es como iniciamos Ahora sí, en este evento Vemos como el príncipe Quetzal está tomando la ventaja En una lucha de desventaja Vemos inmediatamente como castiga A Danger King, inmediatamente Lo lleva ahora, inmediatamente con este tremendo castigo Patadas en cascada Para el mismo Stryker Jr. Ve nomás, como tan solo La situación está pintando para bien Para el príncipe Quetzal Está reaccionando Está contraatacando súper bien Dos por uno, claro que sí Señoras y señores Ahí vamos, estamos viendo Cómo viene rápidamente Lo va a tomar Lo quiere elevar Pero al parecer no se deja Porque tan solo lo quería llevar Con ese estilo Con esa pirueta Al estilo de Casita Vamos, como Impide el apoyo del público Se ve sobre Estos dos muchachos Que es Kraken Y ahí lo va acuerdeando Y parece que Está recuperando Y esto ya está Ahora sí que Vamos en un mano a mano Cómo lo cuerdea Lo brinca Con esa pirueta Va por él Lo cuerdea Así que va con esas Pinzas voladas Y lo saca del ring Hubo un pequeño descuido Pero venga No pasa nada Descuidos Descuidos pasan Muy pocas veces Y así es como tan solo Lo sorprende con ese enganche Ve nomás Mi buen Alberto Como príncipe Quetzal Lo acaba de recibir Con tremenda filomena En todo el rostro Viene rápidamente Con esa plancha cruzada En forma de X Claro que sí Pasa por encima de él Así es como tan solo Escalerita al cielo Para sorprenderlo Con esas tijeras Y ve nomás Como tan solo Príncipe Quetzal Al parecer Se le está acabando el show Se le acabaron Así que El aire De repente Y se va a poner Lo agarra Le da tremendo raquetazo Y lo va a ir al esquinero Con esas cuerdas Escalera Camina Camina sobre las cuerdas Gira Y se lo va a llevar Con ese enganche Y derribe Y nada más menos Como vemos Es Striker Junior Que ahora sí Como vemos Una lucha de desventaja Striker Junior Daña en King Vamos a ver inmediatamente Como le da el pase Lo lleva inmediatamente Que está sucediendo Striker Junior Busca Laura Carrara Hacia Príncipe Quetzal Y vemos Como está interferiendo Daña en King En esta lucha Y tenemos Al cometa galáctico Pablo Rodríguez También José de Guadalupe Núñez El Chilaquil Y Charboy Que dice Soy fan de Selec El goce Y también nunca supe Cómo se escribía Ve nomás Es fan Y ni siquiera supo Cómo se escribía ¿Qué está pasando? A mí no me gusta Me gusta tener fans Pero no me gusta Tener fans De esa manera Póngale Una espantosa Muy mal Por este Charboy No fue la primaria No fue Aquí seguimos Seguimos con los castigos Mi estimado Dios Daniel Aquí vemos Como van a llevar Al esquinero Al esquinero Este que es Príncipe Quetzal Y le enseña la bota Para que le enseñe De qué número es Sí, vamos a ver Cómo lo lleva Con tremendas Decodificadora Y estaca también El mismo Danger King Hacia Príncipe Quetzal Pero vamos a ver Inmediatamente Qué va a suceder Lo vuelven a aplicar Una vez más Una lucha de desventaja Donde vemos Cómo están dominando Dos hombres En contra de Príncipe Quetzal La lotería letal Esto es lo que aplicaba En esta lucha De lotería letal Y Charboy dice Que su huelita No sé cómo lo diría La verdad no sé Pero ahora sí Que estamos viendo José Daniel Como tan solo En esta lucha De desventaja Una vez más Príncipe Quetzal Está en desventaja Cómo lo acaban De levantar Con ese estilo De bomberos Striker Junior Lo acaba de depositar Ahí cerca Del esquinero Para poder llevarse Con esa mortal Hacia atrás Ahora sí Estamos viendo Danger King Que le está haciendo Segunda Tremenda combinación Que estamos viendo Se prepara La piensa Ahora sí Que está apuntando Para poder salir Con esa mortal Hacia adelante Esa mortal Como lo mencionas Parece que Esto va a ser el final Para este Príncipe Quetzal Pero Cuando vemos al referee Que no está apuntando Está apuntando muy lento Y este Se levanta Este Príncipe Quetzal Creo que sí Un saludo Para Fabiola Hernández Solís que nos está acompañando A través de la plataforma De Lucha Libre Seleconce Seguimos en vivo En diferentes plataformas También como En Conectados TV Una de las nuevas plataformas Que estamos también transmitiendo Lucha Libre Ahorita mismo Lotería Letal Y vamos a ver inmediatamente Como el mismo Danger King Van a llevar ahí Al mismo Striker Junior Cuidadito Vamos a ver como Patadas que Acaba de llevar Al mismo Danger King Tremenda Filomena Que lo conecta Striker Junior Y vamos a ver como Príncipe Quetzal Va a volar Y va a caer Hacia abajo Striker Junior Va a ganar El vuelo Va a agarrar el vuelo Ahora sí Este pequeño Striker Junior Y va a volar Por encima La tercera cuerda Ahora sí Que acabamos de ver Tremendo espectáculo Ahí estamos viendo Striker Junior Que está respondiendo Bastante bien Viene con toda la energía Y rápidamente A leer los comentarios Perdón Claro que sí Pablo Elías Torres Gutiérrez Nos comenta Saludos desde Santa Chila Nos vemos en el 15 aniversario De la NWG Ojalá Fuerza No pierda la máscara Ante Magno Por cierto Excelente contenido En su página Muchísimas gracias Y esperamos Que Fuerza no pierda La máscara Autocopenas Alberto Estén pendientes Esa es nuestra máscara Contra máscara Y yo estoy One man Señora gente Que vamos a esperar Este próximo 15 aniversario De la arena Roberto Paz Mientras tanto Aquí seguimos Con las acciones Como lo están Raqueteando A este pobre Príncipe Quexal Este Kraken Este Danger King Que no lo dejan Ni a sol Ni a sombra Y creo que sí Como tú lo comentas Creo que no lo dejan De sombra a sombra Creo que es una lucha Muy complicada Por el mismo Príncipe Quexal Enfrentar a dos oponentes Con capacidad Muy Energente Vamos a ver Cómo lo lleva Con pataza En cascada Hacia Príncipe Quexal Príncipe Quexal Sacando las flaquezas En esta lucha Difícilmente Cómo resiste El conteo Un Danger King Que se le puso A los raquetazos Con Príncipe Quexal Striker Junior También Hasta el momento No hemos visto Dificultades Entre esos dos hombres Para llevarse el conteo De esta lucha Parece que hay Una buena alianza Y una buena tregua También Así es Esa tregua Que ya está Bien hecha Recuerda que es Lucha en desventajas Este que Aquí deben de aprovechar Muy bien Porque son las dos Contra uno Ahora vemos Cómo responde No sé de dónde Está sacando fuerzas Cómo le está haciendo Este Príncipe Quexal Porque aquí va Esa patada de cabrito Sobre el rostro Y va Y ya lo tienes Y parece que esto Esto está por fulminarse Esto está a punto De acabarse Ve nomás Al dos por uno Le está preguntando Que si se rinde O no se rinde Que es impresionante Danger King Se acaba de rendir Así mismo Striker Junior Se está rindiendo Que es lo que está pasando Y lo que falta más Porque tendremos más Por parte de lotería letal Y ahí vemos los ganadores El ganador de esta lucha Príncipe Quexal Y así es como lo reconocen Lo reconocen Levantándole la mano En señal de que Reconocen su trabajo Y reconocen las derrotas Así que Continuamos con este Gran evento Señores Si creo que si Continuamos con este evento Una lucha de 2020 Donde tuvimos Ahora si El mismo Willy Bandera En contra del hijo Del Mosco XFly Una lucha de recuerdo Querido Israel Bala Y Alberto Enrique Que estamos a través De la plataforma Lucha Libre Selegonce También nos acompañan A través de YouTube Marisela García dice Arriba La lucha libre Un saludo Un fuerte abrazo Que nos está acompañando Y ahora si Que me ven Jos Daniels Hoy vamos a apreciar Algo que Pues bueno En su momento Fue un escenario Bastante 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 Lamentable Para Para muchos Ver como Este bonito deporte Lo llegaron a cerrar Y hay un claro ejemplo Que 2020 No había nadie Solamente Los luchadores Y el referee Así es Estas luchas A puertas cerradas Señores No nada más Grabadas Para Como dicen Para la televisión Para las redes sociales Aquí vemos como Como lo está Doblegando Con esa Con esa Media de cangrejo Pero Este referee Que le pregunta Si se rinde Y no hay rendición Señores Parece que un Willy Banderas Y un hijo Del Mosco Que vienen Vienen con todo Creo que si Alberto Porque hoy por hoy Afortunadamente La situación Ha mejorado Ya en las arenas Se puede gritar Con muchas ganas Esto es lucha Claro que si Y ahí estamos viendo Como se está reviviendo Esta lucha Esta lucha Que está contra Willy Banderas Y el hijo Del Mosco Es Fly Si si Estamos recordando Esta tremenda lucha Que no vimos Pues por parte De la pandemia La situación Que hemos vivido En nuestro país Pero vamos a ver Inmediatamente Como Willy Banderas En contra del hijo Del Mosco Es Fly Este luchador El hijo Del Mosco Es Fly Que lo vimos En Anacalpan Enfrentar a los hijos De Ovet Y así vemos Como sigue amagando Haciendo ese nudo Entre las mismas piernas Del hijo De Mosco Es Fly Trata de preguntarle El referee Hipócrita Que se rinde Pero parece Que no hay rendición En esta lucha Alberto Enrique Creo que Está totalmente Encadenado Muy amarrado Ese nudo Entre Willy Banderas Y el hijo Del Mosco Es Fly Así es Que están como Están como Los chuchos Bien trenzados Bien agarrados Así es que Ahí vemos Este referee Que no Yo me recordaba Algo así como Como Amanda Miguel Como el cepillín Pero no Es el hipócrita Señores Así es Así es Alberto Vamos a pasar A leer los comentarios Ahí tenemos Por parte de Lucy Cuevas Nos dice Buenas noches Saludos Desde el Estado de México Apoyando a Príncipe Quexal Creo que si Bueno De la lucha Que se vio Verdad Hace unos momentos Si creo que si A Príncipe Quexal Un gran luchador Que lo vimos En Zacatecas Y en diferentes lugares También de la República Mexicana Y aquí Fabiola Hernández De Solís Dice Excelente noche Saludos A los mejores Comentaristas De la lucha Como ven Ah caray A poco soy el mejor O somos los mejores No se habrá equivocado De canal Si se equivocó No Muchísimas gracias Muchísimas gracias Le agradecemos Sus palabras Pero aquí vemos En las acciones Como este hijo del Mosco Creo que Ahora si Está viendo las de Caín Con frente a un Willy Banderas Es de que Aquí vemos como Tómalo un poquito De aire Se separan Porque están dando Una lucha sensacional Y genial señores Si si Una lucha sensacional Que estamos viendo Como ambos están Tratando de cazar Tratan de invadir El espacio Del contrincante En contrario Pero así Está sucediendo Como el medio Cangrejo Está dominando A banderas Solamente Están dando A conocer Que también Saben De llaveo Contra llaveo Y ahí vemos Como el Mosco X-Fly Trata de amagar Con ese movimiento Presiona Duramente El candado Y así Estamos viendo Como los luchadores De la Roberto Arena Roberto Paz Están dando a entender Al público Que nos están viendo A través de la plataforma De lucha libre Tele11 También en la lucha Lo hacemos todo En la página En Facebook Y también Conectados TV En diferentes plataformas Que nos están viendo Gracias por acompañarnos Y que más A todos los aficionados Que nos están viendo Ayúdanos a comentar Desde que lugar Usted Nos está viendo Parece que logra salirse De ese castigo Este que es Willy Banderas Y ahora Va a ir Y le hace Un amarre Ahí en las extremidades Un enganche Y ya Lo pone de pie Y lo va a llevar Al juego de cuerdas Lo va a acuerdear Lo va a llevar Cuidadito Que lo esquiva El hijo del Mosco Pero se vuelve A incorporar Este que es Willy Banderas Y cuidadito Que ahí nada más Lo somete En toma de rendición Y va y lo lleva nuevamente Y ese enganche Del hijo del Mosco Y aquí Sigue de pie Señoras Este que va Al juego de cuerdas Lo espera Y lo va Ese reglete Compienza señores Mira lo malo Que acaba de hacer El hijo del Mosco X Fly Trae la herencia La sangre Las venas Que corre Por parte De la lucha libre Y vemos como El hijo del Mosco X Fly Quiere dominar A uno de los mejores Luchadores en Guadajara A Willy Banderas Y va a volar Y va a volar Y lo retiene Con ese sillazo Banderas Al mismo hijo Del Mosco X Fly El escándalo Que estamos viendo Bueno no hay tantas personas En este En esta lucha Porque era durante la pandemia Después de la pandemia La situación que hemos vivido En nuestro país Creo que regresamos A la lucha libre Se respira la lucha libre Una vez más Y vemos como Willy Banderas Está tomando Vuelo arriba En ese esquinero Está tratando de despegar Impresionado A su ponente Así parece que No se percató De este hijo del Mosco Que iba a volar Y lo recibe Con tremendo sillazo Quedó como Noqueado Aquí viene una vez más Este Willy Banderas Y lo hace comerse Ese mismo poste De la arena Roberto Parece que Vemos como Lo sigue incorporando Y lo sigue desmanando Tremendo Ahora si que Le estrella La nuca La cabeza En el rostro Sobre un sillazo Sobre este hijo del Mosco Que ahora si Este Willy Banderas No lo había visto En su momento En esa faceta Tan ruda Si una faceta Muy ruda Creo que El mismo público Que quedaba Aquí en esa arena Estaban gritando Mosco es Fly Y vamos a ver Como Banderas Se está tomando Ser parte enemigo De este luchador Está tomando vuelo Y así es como vuela El mismo Banderas Tambaleándose Y así se avienta Ese mortal tan impresionante Y ahora si Esto está a punto de terminar Por parte del refri hipócrita Inicia el conteo Que dice Uno Número dos Pero nada Nada José Daniels Tan solo quedó A punta de nada Esto se está poniendo Bastante interesante Así es como tan solo El camarógrafo da enfoque En el centro del cuadrilátero Para poder así Llevarlo al esquinero Recibirlo con ese machetazo El hijo del Mosco es Fly Está en desventaja Ahora si Enfrentándose Hacia el mismo Willy Banderas Lo está tomando Utilizando las cuerdas A su favor Castigándolo Para pegarlo una vez más En el abdomen Ahí está diciendo Willy Banderas Que no le está haciendo nada Tan solo Levanta las manos No pasa nada Y una vez más Lo está tomando De la máscara Para pasearlo En el cuadrilátero Y llevarlo Al otro lado El cuadrilátero Ahí en esa esquina Ahora si que lo trae Como trapeador viejo A este hijo del Mosco A este Willy Banderas Lo trae Ahora si que De esquina en esquina De orilla en orilla Por toda la arena Y pide el apoyo de la gente Nuevamente va Y destella esa rodilla En el rostro A este Willy Banderas Que ahora si que Creo que se va a llevar La victoria Lo veo muy seguro Así que este hijo del Mosco No parece que Hay respuestas señores Tremenda patada Sobre el rostro De Willy Banderas Y va al tercer esquinero Y parece que va a volar Sale 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 Joss Daniels Así es como tan solo Con ese movimiento Al parecer Iba a iniciar Con ese conteo Y ve nomás Como tan solo Lo está llevando Lo pasea Tremenda reacción Que acaba de hacer Willy Banderas Acaba de quedar Totalmente inconsciente El hijo del Mosco Es Fly Se acerca para iniciar Con ese conteo Inicia con uno Número dos Y casi número tres Willy Banderas Acaba de reaccionar Acaba de poner Tanta resistencia Y creo que ambos Están poniendo La mejor capacidad Que han tenido En la lucha libre Ambos luchadores Muy conocidos En el año independiente En la lucha libre Son uno de los que Llevan la batuta También en Guadajara Mosco Ex Fly Tratando de levantarse El mismo Banderas También creo que Están muy cansados Sudando el sudor de gota Aquí tenemos Pues nada más y menos El ex campeón Master Champion En su momento El luchador El hijo del Mosco Ex Fly Que lo hemos visto también En muchas ocasiones En lucha extrema de calidad Creo que ambos son Parte de buen manejo De lucha libre Strong Style También extremo Pero hoy lo vemos En una faceta Totalmente diferente En llave contra llave Pero vemos como Lo quiere conectar Busca el paz El hijo del Mosco Ex Fly Parece que lo tiene muy bien Ahí en el centro Guadajara Lo va a terminar Ahí con la firma final Y el niño Banderas No lo permite Y ese sentonazo Que es la firma final El término Willy Banderas ¡Wow! Ve nomás como tan solo Lo acaba de llevar Así es como tan solo Willy Banderas Al parecer No se conforma con eso Claro que no Lo está posicionando Va a tomar altura Willy Banderas Se acerca al esquinero Empieza a escalar Va hacia la primera cuerda La segunda No se conforma Y sube hasta Hasta la tercera cuerda Se está preparando Se está apuntando Ve nomás Como tan solo Se avienta con esa mortal Hacia atrás Pero acaba de reaccionar Acaba de reaccionar Impresionadamente El hijo del Mosco Es Fly Pone las piernas Para poder así Llevar a su mismo castigo Para condenarlo Automáticamente Así le clava Las rodillas No queda Para hacer que lesionaron Este que es Willy Banderas Ambos luchadores Están tirados Sobre el ring Parece que ya se está Incorporando El hijo del Mosco Y vamos a ver Como reaccionan Porque aquí Willy Banderas Todavía Todavía trae Trae con que Y vemos como lo reacciona Y vemos como El hijo del Mosco Es Fly Hace que se estrelle Banderas No había espacio Para el mismo Mosco Pero ahí lo lleva inmediatamente Algo está pasando Algo está pasando Se resiste ¡Treme a Canadian Destroyer! ¡Qué castigo que cabe hacer! Ahí estamos viendo A José Daniels Que rápidamente Le está pidiendo El conteo Que dice Número 1 Número 2 Y Número 3 Ahí lo tienen Ahí lo están viendo Damas y caballeros Como El hijo del Mosco X Fly Se está llevando La victoria De esta noche Como acaba de culminar Contra Willy Banderas Hemos visto Como este joven muchacho Que apenas está Bueno ya tiene sus años De preparación Más sin embargo Que ya tiene Un poco de tiempo En el ámbito De la lucha libre Viene a poner En poner respeto Hace el mismo Willy Banderas Así es como lo mencionas Es una carrera Que viene en ascenso Viene subiendo Poco a poco Y hoy lo demostró Contra un Willy Banderas En esa lucha Del recuerdo Del 2020 Con ese poderoso Que a nadie En el resto de story Se lleva La victoria a casa Lucha fenomenal Que lucha Del recuerdo Que acabamos de ver Pero regresamos A la actualidad Ahí vemos Como Black Golden Está ingresando A la Lotería Letal De Arena Roberto Paz Un Demencia también Y tenemos también A un Golden Dragon Y faltó El último invitado En esta lucha Para ser parte De la Lotería Letal Porque sea parte De una reglas extrema Así lo mencionaron Parte de la arena Roberto Paz El encargado Del micrófono El encargado Claro que sí Hijos Daniels Así es como tan solo Estamos viendo Que está iniciando Esta lucha Ahí estamos viendo A Golden Fly Como está iniciando Con ese juego De cuerdas Está paseando Rápidamente Le está demostrando La agilidad La efectividad Que tiene Lo recibe con esa Patada escalerita Al cielo Sale con las cuerdas Sale con ese enganche Para pasarlo Y sacarlo Del cuadrilátero Lo saca rápidamente Del cuadrilátero Iba a volar Pero cuidadito Que aquí viene Este Príncipe Ángel Sobre este Que es Golden Fly Lo lleva el cuerdas Y parece que Esas tijeras Y sigue Estas acciones Parece que Parece que entran Con todo Vienen con mucha Adrenalina Muy en alto Que mucha adrenalina Que estamos viendo Vemos como lleva Inmediatamente Con esas tremendas Enganchas El mismo Golden Pero Príncipe Ángel Va a volar Va a volar Y se acaba de topar Con el mismo Golden Dragon Golden Dragon Ahí inmediatamente Toma escalerita Al cielo Que enganche Que lo acaba de llevar Inmediatamente Que agilidad Que se acaba de cargar El mismo Golden Dragon Una vez más Le da el pase Ahí busca Tremendos tijerazos Tremendas pinzas Que acaba de sacar Al mismo Príncipe Ángel Golden Dragon Ahora si que le está Demostrando De donde viene Que está hecho Y ve nomás Como Demencia Acaba de ingresar Al cuadrilátero Lo acaba de engañar Así es como Tan solo lo conecta Lo lleva hacia el esquinero Tremendo golpe Que le acaba de dar Ahí estamos viendo Que lo está Llevando al centro Al cuadrilátero Golden Reacciona Bastante rápidamente Ve nomás Como lo acaba De derribar Con ese lazo Ese poderoso Lazo de Demencia Me parece que De estos cuatro Es el luchador Que tiene más amplitud Más experiencia En el lado En el lado De la lucha extrema Así es de que Aquí vemos como Lo está buscando Abajo del ring Y se ven para acá Somos tú y yo Así es de que Súbete al ring Pero parece que Está corriendo Le está huyendo Está buscando Con qué artefactos Lastimarlo Con qué artefactos Golpearlo Y creo que sí Creo que está esperando Para comenzar El escándalo De la lucha Hardcore Que prometieron En lotería de tal Y está ingresando Un back Con alambres Y el primero Que va a ser Ahí en la lucha Va a ser el mismo Golden Dragon Como está rascando Está rascando La misma espalda De Golden Dragon Ve nomás Como le está dando Con todos los ojos Daniel Salberto Pero Príncipe Ángel Acaba de ingresar Con esa silla Porque va a continuar Este castigo Es que déjame explicarte Que no lo está golpeando Lo está dando Un masajito Muy bien Muy lastimado Lo está masajeando Y esto es para que se relaje Y vamos a ver Si se quiere sentar Para seguir con el masaje En esa silla Ha quedado muy rosado Muy rosado Golden Dragon Y ahí lo lleva Contra la silla Creo que ahora sí El mismo Golden Dragon Está a punto de terminar Viene en salvación El mismo Golden Fly Hacia el mismo Golden Dragon Tenemos Golden En contra de Menzi Y Príncipe Ángel Inmediatamente busca ese pase Viene Golden Fly Inmediatamente brinca Inmediatamente Y busca el TDT Ese TDT Que lo impactó Hace la lona Tremendo Tremendo TDT Que lo acaba de conectar Que lo acaba de llevar Así es como Ingresa Príncipe Ángel Llevándolo Con ese suplex Así es como tan solo Esa silla Está totalmente achetada Se encuentra Ahí como tortilla Pero esto Tiene que continuar Es así el dolor No se dice que este Golden Dragon Se va a incorporar Se levanta Igualito que también Lo van a clavar A este Príncipe Ángel Lo clava sobre la silla Y ya está por llevárselo Ahora sí que Al conto de 3 Van nada más a taparlo Lo acomoda Y vamos Al conto de 3 1, 2 Y eso solamente Termina en 2 segundos Porque llega Demencia A clavarle Ese pie sobre el rostro Ah caray Un saludo para Miguel Flores Santos Que nos acompaña En transmisión Gracias por acompañarnos En las plataformas Y también estamos Recordamos que estamos En vivo En Youtube Y en Facebook Gracias por acompañarnos A todas las personas Y continuamos Con las acciones De esta lucha Mientras tanto Como está siendo Masacrado Al mismo Golden Dragon Uno de los luchadores Que no ha tenido Tanta experiencia En la lucha extrema Golden Dragon Y ahí vemos Como Demencia Es uno de los luchadores Más aceptados Aquí en la arena Roberto Paz Inmediatamente Busca el pase Brinca por encima De su oponente Esquiva el golpe Lo lleva por encima De esa Tremenda Rompediamantes Que acaba de hacer Tremenda combinación Tan solo Número 1 Pero Golden Fly Acaba de ingresar Al cuadrilátero Para repartir Repartir golpes No se deja de demencia Filomena Lo conecta Le da una que otra patada Para poder derribarlo Así mismo Estamos viendo Que estamos Estamos viendo Que se acaban De alancear Estos dos Golden Golden Dragon Golden Fly Van hacia el mismo Príncipe Ángel Juego de cuerdas Y con esa patada Poderosa patada Y una nuevamente Viene Golden Fly Y otra vez Poderosas patadas Va Y lo tapa Uno Dos Y solamente Dos segundos Porque llega Demencia Al luchador Que no le gustan Los aplausos Que le gusta Que le mienten El 10 de mayo Y que era este Demencia Que le gusta Que le miente La madre Recordando El 10 de mayo Tremendas pinzas Que Golden Dragon Lo lleva ahí Al mismo Demencia Y ahora sí Tremendo caos Que vamos a ver Golden Dragon Toma la presión Con ese tope Con hilo Pero Demencia Lo agarra en el aire Y busca inmediatamente El suplex alemán Ve nomás Como tan solo Lo acaba de dejar caer De una manera De una manera Impresionante Ahí abajo Del cuadrilátero En el piso frío En el piso En el piso duro Perdón Y ahí estamos viendo Que esta lucha Se está subiendo De intensidad Estamos viendo Que hay un alambre De púas Ahí en la contraesquina Y al parecer Príncipe Ángel Acaba de reaccionar Bastante bien Por poquito Se tragaba Todo ese alambre De púas Así estamos viendo Golden Fly Que lo está debilitando Lo está tomando De modo Tan solo Al parecer Está tomando La altura Para así Hacerlo honor A su nombre Y salir Con esa plancha Y inicia El conteo rápidamente Que dice Uno Número dos Pero no más El número dos Llega Demencia Nuevamente A recuperar A salvar a su compañero Porque esta fiesta sigue Esta lucha sigue Y ahora sí que Ese es el duelo Cazado El duelo esperado Demencia Contra Golden Fly Y cuidadito que Ahí sube Una tabla Y vamos a ver Si en el pecado No lleva la penitencia Y cae En esa tabla del dolor Estamos a punto De culminar En esta lucha Lo siento Pero viene Miguel Flores Santo Dice Saldó a Demencia Que le echen ganas Al rato Voy a estar Con ustedes Dice Ahora sí que viene Está amenazado Este mismísimo Pero ve nomás Como la acaba de dejar caer En ese alambre De púas José Daniels Inicia el conteo Uno Número dos Y dice el número tres Ahí lo tienes Ahí lo están viendo Demencia Demencia Es el que se está llevando A la victoria esta noche Esto se ha terminado Señores Se lleva Ahora sí que El bando de Demencia Te lo había comentado Este Demencia Que venía con todo Y ahora sí que Aprovechó ese alambre De púas Que el mismo Golden Fly Creo que había subido Te dije En el pecado Llega la penitencia Cayó en las púas Y se lleva la derrota a casa Creo que por un momento Pensé que era la de los horóscopos Mía Marino ¿Cómo se llama? Esta Sí, ya sé cuál dice Ya sé Ya sé quién dices Pero sí, sí, sí Esa mera Pero ve nomás Como tan solo Estamos iniciando La lucha rápidamente Ni siquiera Ni siquiera Ha tenido la oportunidad Magno de llegar Al cuadrilátero Y lo están Paseando por la arena Para poder conectarlo A ver si a ese poste Así que ese Dark Pain Como dicen Lo estaba cazando No dejó llegar Al cuadrilátero Y aquí Siguen Con este festín Esta Esta Dupla de ruros Vienen a darles De qué hablar A estos muchachos Creo que sí Aquí están comentando Ana Morena Dice Traigan a los secretarios Espíritu Y escoriaos Ah caray A los secretarios Pero ¿De qué? ¿De qué está hablando? No estoy enterado del chisme Los secretarios del diablo Que nos comente bien Cuáles secretarios Porque aquí vemos Como este que es Dark Pain Ya está buscando Artefactos Debajo del ring Para ver ¿Quién es el que cae? Y cuáles Le estrellan esa tabla Sobre el rostro A este que es Magno Le acaban de estrellar Creo que acaban de entrar Con mucha adrenalina A estos luchadores La energía que se carga Diamante negro El que perdió la máscara En contra del mismo Michael En la arena Verdugo Nazi Y también el mismo Dark Pain Que también ha sido Parte importante De la lucha libre Perdiendo la máscara Pues uno de los luchadores De la Ciudad de México El cañonero Cañonero Así es El mismo cañonero Junior Que viene Desde la zona 23 Viene acá Guadalajara Jalisco A diferentes arenas Para impartir respeto Diciendo Yo soy Uno de los extremos Yo soy Uno que viene De la dinastía Babyface Ha sido uno de los De los más extremos Uno de los más De los más locos Del estado de México Como muchas dinastías Dinastía Babyface No sé si que aquí viene A demostrar a Guadalajara Que son los mejores Cuidadito No le voy a decir loco Pero vamos inmediatamente A ver como El mismo Dark Pain Está tratando De amagar Ahora si con ese Bat Tratando de Está un poquito Zafón de la cabeza Al mismo Dark Pain Después de perder La misma máscara No sé si puede decir eso Pero vemos ahora Si como Dark Pain Está tratando De abrir la frente Al mismo Darketo Nazi Perdón Así es Así es Como no recordar Como Ese momento inolvidable Que perdió la máscara El mismo Dark Pain Pero ve nomás Como tan solo Vamos a continuar Con esta lucha Vamos a ir A la actualidad Vemos como Tapan a Magno Uno Dos Solamente Dos segundos Dice Espérate Todavía no se acaba esto Falta un ratito más Para formular Y lo siguen castigando El mismo Diamante Negro Acaba de sacar Al mismo Magno Se ha quedado Dentro de Cuadilante Darketo Nazi Está de rodillas Pidiendo Salvación Creo que No hay tan Buen trato Y compañerismo Entre Darketo Nazi Y el mismo Magno Creo que Vemos entre El Diamante Negro Y Dark Pain Buena combinación Entre ellos Parece que Ahora si estamos viendo Pues Derramar sangre Entre ambos luchadores Y el duelo De Raquetazos Ese duelo de Raquetazos Este que es Diamante Negro Como lo llevan De esquinero en esquinero Estos que hicieron Una buena alianza Y este Este Nazi Que ahora si Esos Ahora si poderosos Antebrazazos Y va a las cuerdas Y le va a clavar Esos patadas en el rostro Le acaba de clavar Esos patadas en el rostro Y vamos a ver Ahora si Estamos a punto de terminar El mismo Magno Trata de salvar Al mismo Su compañero Darketo Nazi Un Darketo Nazi Que no lo veía muy seguido En la nena Roberto Paz Pero vamos a ver Inmediatamente Como Diamante Negro Y lo está llevando De esquina a esquina De costa a costa Presiona duramente Ahí entre el mismo esquinero Y vemos como lo está llevando El contrario del mismo petarda Digo petardo Y ahora si Vemos como Como lo acaba de faulear Yo lo vi con esos ojos Que los buceanos Se deben de comer No, no, no Fue el fauleo Pero en la pierna Yo es Daniel Ya vi a quien le va Señor No, no, no Creo que Yo el día que sea Máscara contra Máscara Voy con fuerza latina Voy con Magno 50 Que gana Yo digo que Que está muy difícil O bueno O muy fácil No sé No sé ustedes qué opinan Pero yo lo voy a Magno Somos dos Joss Daniel Ya pongan un Oxxo De modo Ya próximamente Se está recaudando fondos Para ponerle un Oxxo A Magno De parte de Joss Daniel Pongan un Oxxo Y la Roberto Paz Pero vemos inmediatamente Ahora si Continuando Con las excepciones De esta lucha Y a todas las personas Que nos están viendo A través de la De lucha libre De la L11 Ayudas a comentar Quien va a ganar la máscara Fuerza Latina O Magno Aquí vemos como este Diamante Negro Castiga A este A este señor Del nazi Así que lo sigue castigando No hay como responder Y viene Viene este Dark Pain Sobre este Magno De Esquineros De Esquineros Lo están tratando Vamos a ver Si aquí Que es lo que conviene más Porque aquí se van Al dos contra uno Cuidadito Que aquí reacciona Magno Y ya lo está cazando Ahora si que Se estrella solo Este que es Diamante Negro Que acaba de estrellar solo Pero acaba de suceder algo Tremendos pies Lanza De mi Magno Así inicia el conteo José Daniels Por parte de Petardo Número uno Número dos Pero nada Porque esta lucha Apenas está iniciando Apenas está arrancando Estamos viendo Como es una lucha Bastante interesante Y así es como Está subiendo El nivel de intensidad Estamos viendo Que al camarógrafo No le queda de otra Grabar Diferentes ángulos Ahí estamos viendo A Darketo Nazi Que está dándole Con todo Hacia Diamante Negro Así que No hay para donde correr No vemos que Vemos como Lo estrella en la cabeza Es artefacto Y viene buscando Viene buscando Ahora si que La silla para estrellarse En el rostro Así que Vemos un Diamante Negro Semi inconsciente Semi muerto Y apenas Lo están incorporando Si Darketo Nazi Una vez más Sigue estrellando duramente Ahí entre los aficionados En las mismas sillas Butacas A Diamante Negro Y el duelo Ahora si El raquetazo Que le está dando duramente En el pecho Creo que Diamante Negro Tiene un poquito Más de ventaja En cuestión de estaturas Ahí está llevando Al regreso En la cual Creo que ya hay Derrame de sangre En la cabeza De Diamante Negro Ahí lo está comentando Nuestro camarógrafo Que nos acompañó En esta televisión Johnny Martínez El mismísimo Johnny Martínez Que bueno Desafortunadamente Ya nos encuentra Aquí con nosotros Pero bueno Solamente Solamente Entrevistando Hasta ahí Así es Ahí se encuentra Solamente Entrevistando Y vemos este Diamante Negro Que ya está salgrando Ya lo vemos Así que Doblegado Diezmado Y lo está aprovechando Este que es El Magno No dejemos Como sube Este Darketo Nazi A este que es Demencia Lo lleva al juego De cuerdas Y lo va a casar Si no lo espera Le clava Ese brazo En el rostro Y parece que Parece que Ahora si que Le dio en el cogote Y no se ha levantado Estamos a punto De culminar Y vemos como Se está creando Un caos Tremenda lucha Sanguinaria Que estamos viendo Ahora si Creo que Se ha salido De control Creo Israel Bala Alberto Enrique Esto se ha salido De control Vemos como Diamante Negro Está derramando Tanta sangre Y ve como La acaba de castigar Magno Diamante Negro Ahí estamos viendo Que Magno Se acaba de quitar La playera Ahora si que Viene en serio Recuerden Cuando se quita La playera Ese Sinónimo Es porque Tiene calor Es porque Uno Tiene calor Dos Así pelea Goku Vámonos Se siente Goku Entonces Yo Cuando se quita la camisa Que es lo que pasa Porque le da calor Aquí vemos Este duelo Ya están los duelos Enflascados Aquí vemos Este señorón Que ya lo incorporan Lo suben A este que es Dar Este que es Dar Payne Al cuadrilátero Y ya lo espera Demencia Este darqueto También se deja Sobre este diamante Negro Y vemos como El mismo Magno Sigue castigando Ahí Con el mismo Antebrazo Del mismo Dar Payne Inmediatamente Vuelve a castigar Magno Impresiona Ahora si Como que estuviera Metiendo un penal Al mismo Dar Payne Así es como Tan solo Se repite la acción José Daniels Con ese juego De cuerdas Dándole en todo El rostro Inicia el conteo Que dice uno Número dos Pero tan solo Dar Payne Acaba de reaccionar Justo a tiempo Para que no se acabara Esta lucha Así de fácil Y si Inmediatamente Lo sigue castigando Ante pierna Creo que Se ha quedado Totalmente cansado Lastimando Sudando el sudor De gota Estamos a punto De culminar Esta lucha La lotería De tal Que presentó La arena Roberto Paz Diamante negro Derramado Tumbado en el suelo Creo que El mismo Dar Payne Ahora si Como dicen El karma existe Y ahí vemos Como Darqueto Nazi Y Magno Se han puesto Un bien de juego Se han puesto Las pilas recargables Que ahora si vemos Como ambos luchadores Le están poniendo Tremenda tunda Al mismo Dar Payne Lo llevan de costa a costa De esquina a esquina Tiene Darqueto Nazi Se topa Se acaba de equivocar El mismo Dar Payne Manotazo que acaba de castigar Patada blanca Lo castiga Al mismo Darqueto Nazi también Lo va a llevar Tremenda lanza De su compañero Pero que acaba de hacer Dar Payne Así es como tan solo Dar Payne Está respondiendo Dos por uno Número uno Número dos Pero nada Esto estaba Bastante Bastante bien Pero así es como tan solo Se cambia Se va hacia Magno Pero Darqueto Nace Acaba de reaccionar Bastante bien Y ve nomás How Dar Payne En unos instantes Estaba llevándose Dos por uno Lo que no fue suficiente Aquí vemos Como lo va a clavar Lo clavan Ahí en el ring Con esas rodillas Con esas rodillas Sobre las piernas Y se lo va a llevar Al control de tres Pero esto Esto rompe el castigo Este diamante negro Hoy lo clavó bien Ahí estamos viendo De José Daniels Que tan solo Diamante negro Se acaba de subir Al cuadrilátero Lo está teniendo Lo quiere llevar Con ese estilo De pistola Llevando Tomando presión Llevando con esa palanca Pero Magno Ingresa al cuadrilátero Para resolverlo Con esa filomena Si creo que lo ha llevado Así con ese castigo Después de lo sucedido El mismo Magno Está tratando Ahora si Terminar esta lucha Esquiva el golpe Inmediatamente Llevaba ahora mismo Con ese rodillazo Pero que está pasando Soldaditos Viene ahora Si dispara ¿Dónde están? Tremendo golpe Ahí está Con ese tremendo golpe José Daniels Pero Dark Pain Acaba de Llegar rápidamente Para interrumpir Ese conteo Para interrumpir Esa espalda plana Se está preparando Se acaba de quitar Un poco de cinta Y ya Claro que sí Le dio calor Se quita la playera Ahora llega Vegeta Si creo que sí Creo que van a iniciar Tremendo derechazo Puño Ahora sí Completamente en la cara Lo acaba de conectar Una vez más El mismo Dark Pain Hacia el mismo Magno Y también lo lleva Toma y daca Toma y daca Vamos a ver Ahora sí Quién va a ser El primer hombre en pie Entre estos hombres Magno toma la ventaja Lo tiene posicionado Ahora sí Viene Magno Patada Que lo acaba de conectar Directamente La quijada Y real bala Y creo que Dark Pain También se lleva lo mismo Directamente la quijada Hombres Que piensan iguales Así es como tan solo Se acaban de repetir Las acciones Una y otra vez Se conectaban al mismo tiempo Y ve nomás Cómo acaban de ingresar Inicia el conteo Que dice uno Dice número dos Y nada Esto Aún no se puede acabar Así de fácil Ahora sí Que estamos viendo Que cada uno Ha demostrado Ha demostrado Su capacidad Ha dado todo Más del 100% Arriba al cuadrilátero Pero estamos viendo Cómo Darketo Nazi Diamante Negro Se están viendo los rostros Y está iniciando Con este juego de cuerdas Así es Estos Ahora es que quedan En un mano a mano Van a las cuerdas Cuerdito que Lo caza Diamante Negro Y le da Esas patadas Sobre toda la humanidad De este que es Darketo Nazi Y amenaza con volar Señores Se prepara Cuerdía Y vuelve Es la segunda y tercera Poderosa flecha Sobre este Darketo Nazi Impresionante Impresionante lo que acaba de hacer Impresionante lo que acaba de hacer Pero vemos cómo Magno Lo lleva con ese giro Con TDT Al mismo Darken Preparando ahora sí Esa tremenda tumba Quítate un poquito Ese tremendo petardo Que no se quita Pero vemos Cómo lo lleva Creo que no Nadie Lo esquivó Esquiva sencillazo Y viene también Con adrenalina Bloqueó la patada Hacia el mismo Darken Y ahora sí La firma final Del mismo Magno Así lo va a llevar Se retiene un poquito El mismo Darken ¿Qué está pasando Israel Bala? Se están resistiendo Cada uno de ellos Se están sorprendiendo Se están sacando Todo lo que tienen Y así es como tan solo Le está cambiando la jugada Lo acaba de recibir Con esa patada En todo el pecho Ahí lo está preparando Al parecer Lo estoy oliendo Al parecer ¡Qué reacción! Al parecer Yo pensaba otra cosa Pero así estamos viendo Uno, dos, número tres Creo que le quemen La jugada Parecian Alas de Agen Y de Cleva Tremendo bombazo Y se lleva Se lleva la victoria Esta noche A casa Impresionante Lo que acaba de ser Magno Para muchos referentes De la lucha libre Esto es lo que pudiera Pasar en el próximo Máscara contra Máscara Entre el mismo Fuerza Latina Y el mismo Magno Ahora sí que Pues ya Ya sabemos Más o menos ¿No? Mi buen Alberto Ya sabemos Quién va a ganar Esa Máscara contra Máscara Así sabemos Quién va a ganar Máscara contra Máscara Y quién va a perder Sus 50 dólares Y su cabellera Dios Daniel El buen Dios Daniel Va a perder todo La casa La está apostando Arriba a las chivas Que diga Arriba al Atlas Y pues vamos a continuar Ahí estamos viendo las cámaras Bueno Muchísimas gracias Y así Pues nada más y menos Gracias por acompañarnos Evento de la Arena Roberto Paz Y también No se nos olvida Asistir A los eventos de la Arena Roberto Paz Y en cualquier arena Porque hay lucha libre Y qué más Acompáñanos en momentos más Evento en vivo Transmisión en vivo En directo De la Arena Tonaltecas Ahora sí Que muchísimas gracias Por estar aquí En unos instantes más Vamos a pasar Arena Tonaltecas Quédense con nosotros Vamos a tomar un pequeño break Y continuamos Gracias 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 Gracias.